Mario John Madden en la ciudad de Orizaba, Veracruz State, Estata, México, un pueblo mágico oficial del país de México, donde 30 ciudades oficiales mágico pueblos. Y hoy va a la oficina de recursos humanos de la ciudad y habla con la coordinadora de este departamento, señora María Hernández y su ayudante de mi historia de qué haces dos semanas pasado en la jail de Orizaba. Mira un joven golpeando de un jailer y yo prometí de este joven de voy a hablar con algunas personas, reportar, ah, what happened to him. And they responded really great. La coordinadora era muy enojado de acción mal en la ciudad de policía, que, ah, en, en mayor, en mayor, están muy profesional y muy, ah, ah, buenos hombres, buenos hombres, todos, en la policía de Orizaba sin, ah, este mal hombre. So, ah, estoy feliz de, ah, la situación, ah, es posible, ah, voy a causar, ah, voy a causar, ah, justicia por, ah, el joven y por las personas de la ciudad de Orizaba. Muchas gracias.